hayan causa para juicio contra imputado por haberles quitado la vida a dos hermanos en restaurante en condado la jueza yas del ramos colón del tribunal de san juan determinó hoy causa para juicio contra santiago apolinar rondón de 30 años de edad por haberles quitado la vida a dos personas intentar quitarle la vida a una persona poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y violación al artículo 6.05 portación transportación o uso de armas de fuego sin licencia de la ley de armas por el crimen de dos hermanos en un restaurante en condado donde todos trabajaban la lectura de acusación se llevará a cabo el 27 de octubre a las 10 de la mañana y el inicio del juicio fue pautado para el 16 de noviembre a las 2 de la tarde el proceso se extendió por dos días con el interrogatorio a seis testigos de acuerdo con la pesquisa el pasado 10 de julio apolinar rondón les quitó la vida a los hermanos maternos jan paulo quendo roldán de 32 años de edad y josé enrique coto roldán de 27 años de edad vecinos de guaynabo y caguas en la cocina del restaurante ropa vieja grill localizado en condado los hechos se reportaron a las 9 de la noche del 10 de julio cuando el imputado entró por la puerta de la cocina del negocio donde hace cuatro meses laboraba como parrillero y lavaplatos a pesar de que no estaba de turno este pasó por el lado de varios empleados a quienes les pidió salieran del lugar mientras seguía caminando directamente hasta los fregaderos donde estaban trabajando los hermanos y les disparó este vino para buscar la salida cargando su arma de fuego con otro pain y en medio de la confusión y gritos de empleados y clientes se topó con el guardia de seguridad a quien le disparó este repelió la agresión no se reportaron heridos en este intercambio de disparos el momento en que les quitó la vida a los dos hermanos quedó captado en los vídeos de las cámaras de seguridad del negocio los cuales fueron mostrados como evidencia durante la vista preliminar apolinar rondón fue acusado en ausencia y el 14 de julio se le diligenció una orden de arresto expedida por la jueza son ya nieves cordero con una fianza de 4 millones de dólares la cual fue diligenciada en el residencial manuela pérez en ato rey donde se escondía mientras que la madre de la menor de dos años que perdió la vida a manos de su propio padre reclama derecho a juicio por jurado nayari quiñones rivera madre de ypril tais ortiz quiñones la menor de dos años que perdió la vida a manos de su padre en guayanilla reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado según trascendió durante una conferencia con antelación al juicio celebrada este martes en la sala 505 del tribunal de ponce contra la mujer de 29 años pesan dos cargos de maltrato por negligencia y omisión intencional de la ley 246 para la seguridad bienestar y protección de menores relacionados al cuidado de sus dos hijas incluyendo la oxisa en un procedimiento que atiende la jueza zaira torres moro durante la vista judicial el ministerio público notificó sobre la entrega de una voluminosa evidencia a la defensa a cargo de la abogada johnny plaza martínez que conduciría a la culminación del descubrimiento de prueba no obstante la letraba destacó que todavía hay una evidencia que no ha sido provista y que va a ser provista según trascendió en sala se trata de unas fotografías y vídeos que solicitó la defensa bajo el amparo de la regla 95 del procedimiento criminal es evidencia digital así que como el proceso de descubrimiento de prueba no ha culminado el tribunal señaló una conferencia entre las partes previo al juicio para el lunes 30 de octubre a las 10 de la mañana sostuvo sin entrar en detalles la abogada reveló que nayari reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado sobre las conversaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad en el cual quiñones rivera se convierta en testigo del pueblo la letrada admitió que hay conversaciones con el ministerio público dirigidas a una alegación preacordada pero no puedo opinar sobre los términos de ese acuerdo porque sería inapropiado además esas conversaciones no han culminado así que no hay nada realmente todavía finiquitado pero si tenemos conversaciones dirigidas a llevar a una alegación preacordada los términos de ese acuerdo es algo que no puedo discutir con ustedes insistió a preguntas de la prensa por su parte la fiscal ruth miriam pérez pérez negó que haya un tranque que pudiese afectar algún acuerdo de culpabilidad no hay un tranque en este momento estamos simplemente en comunicación en conversación no es que ha habido un tranque sino una situación que la defensa tiene que hablar con su cliente sostuvo no puedo adelantar nada si va a declarar contra su esposo las conversaciones deben ser confidenciales hasta tanto y en cuanto la situación ocurra no puedo adelantar porque sería irresponsable de mi parte recalcó entre tanto la fiscal reveló que la defensa de jehová nortiz soto acusado por el crimen de su hija registrado el 7 de junio en guayanilla solicitó al tribunal una supresión de confesión esto según el testimonio del agente investigador francisco meléndez álvarez quien durante la etapa de vista preliminar divulgó el contenido de la entrevista realizada al acusado quien presuntamente admitió un patrón de abuso contra la menor desde diciembre de 2022 en el caso de jehová hay una solicitud de una vista de supresión y entiendo que esa vista se tiene que ver antes del juicio ese caso está señalado para el jueves 19 de octubre pero ante una petición de la defensa que solicitó una supresión de confesión ese asunto se atendería para el jueves eso se tendría que atender antes de iniciar el juicio adelantó asimismo esbozó que la dilación en un posible acuerdo para que nayari se siente a declarar contra su esposo no tiene un efecto porque los juicios se están viendo de manera separada hay prueba independiente la vista preliminar se vio con los testigos que el ministerio público presentó hay testigos suficientes para poder demostrar la culpabilidad de ambos y los juicios independientes expuso aquí no se necesita nada adicional a la prueba con la que ya cuenta el ministerio público así como se prevaleció el ministerio público en una etapa de vista preliminar el ministerio público cuenta con prueba suficiente en ambos casos afirmó en cuanto a la evidencia contra ambos acusados dijo que lo que pasa es que mucha de la prueba aunque no necesariamente la prueba en el caso de jehová es la misma que en el caso de nayari la defensa de nayari tiene derecho a solicitar toda esa prueba documental eso no significa que toda esa prueba que se entregó hoy vaya a ser utilizada por el ministerio público pero la defensa tiene derecho a tenerla y a examinarla básicamente aunque son dos casos distintos esa prueba documental del caso de jehová se entrega también a la defensa argumentó de hecho resaltó que en el caso contra nayari hay más de 10 testigos entre estos al menos tres médicos finalmente la jueza torres moro señaló el inicio del juicio para el miércoles 8 de noviembre a las 2 de la tarde y 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